Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Forma con Moni en las Mañanas con Uno. Hoy nos trasladamos a un parque, vamos a hacer ejercicios al aire libre, aprovechando este sol maravilloso que ha estado haciendo algunos días aquí en Bogotá. Y estamos con una mujer bellísima, actriz, además que es fit, le gusta correr, practica lo que se llama el Ronnie. Ronnie. Michelle Manterola, bienvenida a nuestro programa. Gracias, Moni. Feliz de estar acá porque realmente el ejercicio se ha vuelto parte fundamental de mi vida y creo que es importante hacerlo, ponerte en movimiento, uno se siente bien. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos pone hoy nuestro profe. Te presento a Richard, entrenador personal que también estará acompañándonos y nos va a poner a su hora a las dos. Richard, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Voy a acompañarnos esta mañana de actividad física, de hacer de una manera agradable y divertida en un parque. Así que estamos listos, ¿no? Estamos listos. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vamos a trabajar un poco el trabajo como Michelle corre. Hay que mantener fuerte la fase de las piernas, ¿no? Lo que son los músculos del glúteo, la cadera, los muslos, las piernas. Así que vamos a trabajar mucho la parte de estabilidad y fuerza funcional, sobre todo en tren inferior, trabajando la sentadilla, pero en una forma diferente. Comenzamos de una vez en forma común. Vamos a separar las piernas un poco más ancho que la cadera, ¿está bien? Hay dos tipos de contracción, ¿no? Una que se mantiene permanente y otra que nos hace el movimiento. Vamos a extender los brazos al frente, ¿listo? Y vamos a doblar las rodillas. Ahí ya se empieza a sentir el trabajo, ¿cierto? En los muslos y en los glúteos. Ahora, mantienen los brazos extendidos, abran el pecho y aprieten su abdomen. ¿Lo sienten? Listo, allá en casa lo sienten. Tienen que mantener la línea, la postura. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyar nuestra rodilla derecha. La apoyamos, apoyamos nuestra rodilla izquierda y quedamos de rodillas, ¿verdad? Sin perder la forma en la posición de la espalda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Michelle, Mónica, sacamos la pierna derecha, sacamos la pierna izquierda y mantenemos la flexión. ¿Listo? Ahora hacemos el cambio. En casa, con izquierda. Apoyo, apoyo. Ahora saco la izquierda, adelante y la derecha. Y mantenemos la flexión. Un poco más profunda, que realmente se sienta la fuerza. En los muslos y en el abdomen. Voy en el ejercicio de hoy, Michelle. ¿Fortalezas las piernas con otro ejercicio, además del running? Sí, pues para el running es muy importante fortalecer glúteo medio, que son los estabilizadores de rodilla, cuádriceps. Entonces, yo en el gimnasio me encanta salir al parque como un día tan lindo como voy a aprovechar este sol. Pero también voy mucho al gimnasio y entreno fuerza, con peso. A mí la masa muscular se me baja súper rápido. Entonces, toca como meterle fuercita y peso. ¿Y el metabolismo rápido? Súper rápido. Bueno, eso es una delicia. Pero para el running uno tiene que tener muy fuertes las piernas y los músculos, sobre todo, como muy bien formados para estabilizar las rodillas y que no le empiecen a molestar ahí. Bueno, y hablando de rodillas, Richard, ¿aquí se lastima la rodilla de alguna manera con ese movimiento de estar bajando, subiendo? No, pues porque trabajamos diferente tipo de contracción. Entonces, como lo dice Michelle, tiene que estabilizar mucho los músculos que le dan soporte a la rodilla. Recuerda que están todo el tiempo en impacto. Entonces, hay que aprovechar el movimiento y no hay nada. Solamente la actitud, entrenarse, mantenerse firme y fuerte y ante todo ser consciente del movimiento para que realmente se vean los beneficios. Gracias por ese consejito. Nos vemos con más en Forma con Moli.